No soy padrino, no te preocupes. Ok. A ver, adelante. Ok. Bueno, en cámara me dijiste la despedida, pero ya. Listo, está bien. A ver. A ver, da buena idea. A ver. Gracias. A ver, los precios, me pones nerviosa, mira. El precio de las entradas para el clásico son las siguientes. El sur, 20 soles, ya está agotado. Norte, 20 soles. Oriente, 45, agotado también. Oriente, visita, 30. Occidente, lateral, 80. Occidente, central, 100. Y el palco, rojo. 150.